33.91 es nuestro número ganador en esta tarde de lunes 11 de julio de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico. Ahora en la red de puntos Supergiros juega Baloto y Baloto Revancha y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años autoriza Col Juegos. Nosotros nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La Caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.